Baja y paja, pa' la olla, baja y paja, pa' tu ten la culpa, mulata, por no darme mis chahutas temprano. Baja y paja, pa' la olla, baja y paja, pa' tu, bájala, 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 bájala. Aquí está tu bérculo gourmet, gourmet, el que más sabe de comida. ¿Tú crees que hay fotos de un presidente que guste más que eso? No, ni ambarraco va, maguta, madre. Miren qué hermosura, en toda la casa debería ver en la sala ese cuadro. Porque la decencia del hombre y del ser humano está en comer. ¿Tú no habías visto que mucha gente, después que se hace rico, que llevan dietas que no comen? ¿Qué malditos ricos son esos? Pues yo me quiero hacer rico pa' comer. Pero qué hipócritas son los ricos, ¿eh? No, 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 el que se da gusto comiendo al pobre, el pobre come. Porque mire cómo se demuestra cuando usted es un hombre y que lo respetan en su casa. El hombre desde que va llevando, un equinante se quita la camisa. Pues todo el hombre que va a comer se quita la camisa. Comía de pobre no se come con camisa. No, 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 no. No, porque el pobre come tirado. Y eso es lo que es el gusto. El gusto está en comer tirado. Pues si usted llega a su casa con su camisa y le engaña con un clavo, que todos los hombres tenemos un clavo de engaña la camisa. El que no lo tenga que se revise. Pues todo el hombre se quita su camisa y la engaña y va y se sienta a su mesa. De una vez, no es que es que es pa' habitación. No, a su mesa. Allá viene la mujer y le pone un abanico descarado, de esos abanicos que se le van a la chapa de la cara, que está frente a usted así. Pero el abanico va a esperar a los pies, porque la comida de gente no se enfría. Ya, usted le enfriar, el gusto está en usted enfriar a soplar. Ese es el gusto, el abanico. El abanico es para los pies, para los mosquitos. Dice, desde que usted se tire a esa silla, de una vez venga el carajito suyo, le busca su chancleta, le quita la mella y guarda sus zapatos. Entonces usted se sienta ahí a esperar como que la declaración de un hijo que viene ahí. Entonces ya viene, usted se faja a comer como comemos los hombres. Usted se come un place de jugar béisbol. Declaro. El play de jugar béisbol consiste que la grada, la grada, la grama que hay ahí en el piso, eso es un plato repleto de lechuga que hay ahí, repollo y cosita. Entonces vienen y le ponen cuatro bases a eso con cuatro huevos fritos. Porque yo como huevos, sí, yo como huevos. A mí no me va a ir con un pedacito de huevos, no, no, yo como huevos. En mi casa cuando se va a comer huevos, huevos, huevos. No, que friero de un huevo para ser gente, no es huevo. En mi casa hay que comer un callero nada más para huevos. Son huevos y que acabamos de esa cosa. Ya hay que estar aquí te toca la mitad de dos, la mitad de un huevo es dos huevos. Huevos son seis huevos que usted se toma a usted. Usted le pone la base, cuando son seis huevos, ella una vez comienza a dividir los equipos. Usted va a ver los jugadores de la salida de Sebaeña que son seis maíz acotados que están de este lado. Hay de este lado. Entonces, las estrellas orientales, que es el guandule guisao verde que están de este lado. Entonces viene y le pone los leones del escogido con cuatro, o cuatro no, seis libras de remolacha de este lado. Son los leones del escogido. Entonces los bates son cuatro docenas de mulos de pollo que hay de este lado. Y la pelota viene siendo, o la caja de pelota viene siendo, catorce o quince albóndigas que hay de aquel lado para. Eso es comer. Anda pa' la carajo.